Las tuberías de aguas residuales que llegan a la canalización cerca al sector estadio sirvieron para que un ladrón huyera con los objetos de una de sus víctimas. El delincuente, acompañado de un cómplice, había intimidado con una navaja a una mujer y le había hurtado sus pertenencias. Al percibir la llegada de las autoridades, huyó y lo más particular fue su vía de escape. Los uniformados intentaron seguirle, introduciéndose a las cañerías, pero fue imposible atraparle. Pero hay momentos como estos donde precisamente quizás el entorno le estaba permitiendo al bandido este elemento y es el cual es usado por él mismo. El entorno geográfico es lo que permite y da lugar, digamos, como para que se materialice de esta forma. Uno de los ladrones fue capturado por la policía antes de seguir los pasos de su compañero de fechorías. La policía expresó preocupación por los lugares que están utilizando los ladrones para huir de las autoridades. Las tuberías de las aguas residuales se volvieron opciones de escape y guarida de ladrones.